Hola guapas, bueno como veía que me daba tiempo os voy a grabar un vídeo también de productos terminados de higiene corporal, vale? Bueno, cojo la bolsa que me he dejado, ahí, pues venga, a ver, os enseñé unas compritas que me había comprado este tinte Mercadona que es la marca de Sazalea, me costó 4 euros y es el rubio platino os tengo que decir que me ha gustado muchísimo el color que me ha dejado, o sea, muy bien todo lo que he notado es que me ha dado un poquito de pico, vale? los dos primeros días de haberme teñido me he picado bastante la cabeza entonces no sé qué haré, si me lo volveré a comprar o no, no sé qué haré pero el color muy bien, vale? de Mercadona bueno, aquí salen toallitas, las de 80 unidades de Mercadona una, uno, dos a ver, por fin, terminé el monogotas de coco, vale? digo por fin porque se me ha hecho eterno este gel para mí no huele a coco, es que no me huele a coco no me gusta, o sea, seguro, seguro que no lo volveré a comprar más el de coco, segurísimo a ver, mi marido terminó el shampoo revitalizante de Stilius vale? que le encanta este shampoo ahora está usando el famoso que nos hemos comprado todas que valía un euro que llevaba protector solar pero este le ha gustado muchísimo y bueno, de vez en cuando lo va repitiendo de Mercadona, eh? un desodorante floral que sabéis que me encanta pero en este pote el último que he gastado no sé, noté que no me protegía o yo a lo mejor estoy más nerviosa o no sé, pero noté que no me protegía lo que normalmente me protegía vale? entonces, de momento no lo compraré tengo ahora los de Flormar que me están gustando mucho y de momento no lo voy a comprar terminé la colonia Superman de Mercadona a mí chicas esta colonia me huele a hoz de rochas total me ha gustado no descarto pues algún día que me dé la venada de irme la compra de Mercadona también el desodorante favorito de mi marido el de Mercadona de Barra el Dermo Piel Normal bueno, es que le encanta dice que es el mejor desodorante que ha probado ahora está probando otro que le han hablado muy bien realmente huele huele súper bien pero a ver, mi marido trabaja todo el día va andando por la calle a ver, mi marido suda, vale? y bueno, dice que le protege súper bien y que bueno, que es el que más le gusta entonces, seguro que volveremos a repetir he terminado un champú de oro líquido también de Mercadona a mí este champú sabéis que me encanta incluso he estado usando todo el verano el que os comentaba antes el famoso de EU que vale un euro y bueno, sí, muy bien pero tenía que ir usando este porque si no mi pelo se reseca demasiado entonces este champú pues lo he gastado muchísimo y lo volveré a gastar segurísimo el de oro líquido a ver se ha terminado también el aloe el aloe en gel esto chicas es buenísimo es de Deli Plus y esto es genial o sea, esto es después de depilarte te lo pones si has ido a la playa y te notas que te has quemado bueno, una picada de mosquito genial, genial, genial pero tiene que ser este porque luego hay uno que el tarro es así plano que es un poquito más barato pero que si calcula sale mejor de precio este porque lleva más capacidad y aquel nada de nada pero este es que es súper bien es depilarte las piernas te pones un poquito ni te pica ni tienes esa sensación que te queda bueno, muy bueno lo compraremos segurísimo segurísimo mi marido después de afeitar también se lo ponía bueno, los aquí en casa todos discos desmaquillantes Diciree de Lidl mis preferidos ya no ya no me molesto en comprar en otro sitio porque es que son los mejores son para mí los mejores he tirado la crema solar para la cara 50 de protección de abón porque bueno me lo compré el año pasado este año ya no me lo puedo poner por lo de la rosacea y tal y entonces digo para qué guardarlo entonces se va a la basura de abón protección 50 a ver este gel de dicha de la marca Bonte lo compré en Slaker bueno es ahí buen día ay que mal se ve Dios vale este es de coconut cocktail leche de coco riquísimo riquísimo esto huele esto sí que huele bien y no en monogotas huele buenísimo huele a coco te deja la piel estupendamente hidratada a mí me ha encantado vale un euro súper baratito y os lo aconsejo que lo probéis el coconut cocktail de la marca Bonte lo encontráis en día y en Slaker y de la misma línea compré también este shampoo vale este bueno pues este no es de día este es de la marca Ash que es de Slaker entonces es Fruit Flower y es shampoo hidratación y energía esto es genial chicas este shampoo va súper súper bien huele oh muy bien muy bien como a flores bueno es que es que huele bien a limpio bueno vale me costó un euro también estos dos se los compré a mi hija que se iba de viaje entonces como las botellitas eran así pequeñitas pues bueno lo compré y bueno nos ha encantado vale en Slaker Fruit Flower probarlo porque vale la pena o sea calidad precio estupendo pero estupendo y y vale mi marido ha terminado vale esta colonia que la compramos en el mercadillo de la zona franca en Barcelona y eran imitaciones entonces entonces esta imitaba el invictus vale se llamaba victorius pero es o sea imita el invictus y bueno la he terminado huelea muy bien muy parecido pero todas estas imitaciones lo que pasa es que te duran muy poquita el olor al cabo de muy poco rato ya ya se va y yo también he terminado esta colonia Diverrocher que es el té verde me encanta té verde lo enseño bien porque hay hay varias hoy por Dios la pili bueno este verde es Diverrocher y esta colonia la he gastado muchísimas bueno es que he gastado un montón de ellas y me encanta entonces ahora voy a descansar un tiempo pero seguro que la volveré a comprar porque me gusta muchísimo pues nada chicas ya os he enseñado todo ya podré bajarlo al container porque a veces parece que tenga el síndrome de diógeno con tantas bolsas y tantas cosas guardadas pues nada os mando un beso a todas y nos vemos en otro vídeo guapas chao